¡Un Goosiluz! Aloha, te propongo un reto. Te cambio esta caja misteriosa por tu Goosiluz. Goosiluz, es mi hijo. ¿Pero qué me dices? Ha salido a ti, tenéis el mismo pelo. Bueno, ¿qué hay en la caja? Quizás me interesa. ¿De verdad? Ahí está el riesgo del reto. Puede haber cualquier cosa aquí dentro. ¡Es una tómbola! ¡Ay, no, no, no! ¿Y si dentro está el gato muerto? ¿Qué gato? Yo nunca le haría eso, un gatito pletioto. Bueno, ¿aceptas o no? No tengo todo el día. Pues huele un poco mal. Yo creo que ahí hay algo caducado. ¿O será brócoli? Seguro que no viene de Goosil. Tiene la cara apretada. ¿Ahora qué le dices? Vale, sí, sí, acepto. ¿De verdad? ¿Así de rápido? ¡Hija! Lo que sea para no tener que cambiarle el pañal. ¿Este bellaco suelta cada muñeco de barro? Gua, medio arcada. Venga, venga, dame la caja, la caja. Espera, yo, yo... Bueno, da igual, está bien. ¿Qué tienes? Unipone. Es unipone. Es unipone. Una gran recompensa para valientes como tú. Cariño. Me he encontrado a Lidia Forever por la calle. ¿La de Mariana Marciana? Sí, la misma. Y me ha retado a que no sabes qué. Acabo de ganar unipone. ¿A cambio de qué? Pues, era una caja misteriosa a cambio de... De... Del gusanito. ¿Has cambiado el niño por un pinche teléfono? Gustavo Alfredo, yo sí que te voy a meter en una caja y no de cartón. Pero, cariño, esto es una máquina, una obra de ingeniería, lo mejor del mercado. Corre hasta el inframundo, Karen. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué corras? ¡Un momento! ¿Qué? Toma, bonita. Un gozo y luz para ti. Qué bien. Gracias. Lidia Forever.